Se llevó adelante ExpoPet versión 2016 que se realizó en instalaciones de ExpoCruz, en el evento participaron mascotas de diferentes razas que existen en el país. Las empresas y veterinarias estuvieron presentes para mostrarles sus novedades de servicios y productos que tienen para los animales menores. La idea de participar en este evento ExpoPet, creo que es el tercer año que participamos, es específicamente aspecto de divulgación de marca, de Nesgar, que es Nesgar, que es un nuevo antiparasitario, un nuevo concepto, el tratamiento de pulga y carrapatas oral, ese es el objetivo comercial. Pero por otro lado también el objetivo es brindarle una noche de alegría, llamémoslo así, para el público, para los niños, para nuestros clientes que son los perros, inclusive hay un desfile de moda hoy, el pet shop. Nosotros trabajamos en cuero, todo referido a cuero, collares, pecheras, relación más que todo para mascotas, también hacemos confecciones en colchas, luego grabados en placas también. Nosotros estamos acá presentando lo que es nuestra línea Super Premium Cambo, con toda la variedad y todos los sabores para los perros. En esta versión de ExpoPet 2016, así como tres años anteriores también, estamos ofreciendo todo lo que es equipamiento para clínicas veterinarias. La empresa tiene un lema, digamos, que es muy importante saber diagnosticar antes de tratar los animales. Y hoy en día tenemos herramientas muy importantes, tecnológicas, que nos permiten diagnosticar enfermedades de manera mucho más rápida y certera. Comercruz es una empresa de la ciudad de Santa Cruz y principalmente se dedica a la comercialización de alimentos para mascotas. Tenemos la línea Argentina Tiernitos, que usted le encuentra en todos los supermercados, que vienen cuatro variedades. Tenemos también para gatos la línea Nine Lives. También tenemos las galletas de procedencia argentina Doctor Su, que usted las ve acá. En este ExpoPet estamos presentando nuestra nueva línea de alimentos que tenemos para razas pequeñas y una nutrición a vanguardia, dándoles, digamos, brindándole al médico veterinario que viene y al público en general información acerca de nuestro alimento, ¿no? Superpremium como es la línea Purina Proplan. Sobre todo estamos ofreciendo servicios de salud, ¿no? Contamos con un centro completo, incluyendo laboratorios, rayos X, ecografía, peluquerías, baños. O sea, es un centro que le proporciona a la gente la medicina integral y también la salud integral para el perro. Tenemos clientes que nos conocen durante varios años. Tenemos la línea de champús, plásticamente es una línea de cosmetología canina, donde tenemos champús, acondicionadores, perfumes, óleos capilares y todo lo que se refiere para el bienestar y la estética canina, ¿no? Bueno, nosotros estamos con la representación de dos líneas importantes. Una es Betis, que es una línea nueva de champús y cosmética para perro, fitoterapéutica, todo natural, sin químico. Y la otra es la línea Brass Med, que es una línea de equipos, brasilera, equipo veterinario, tanto para clínica de cualquier especie veterinaria como de peluquería. Productos de calidad para las mascotas y para todos los animales que quieran desarrollarse en la vida, ¿no? Estamos con la línea Perrolac y la línea Gatolac. Estos son collares, platos, arenas para gatos y todo lo que es, digamos, línea de belleza, de champús.